Estamos trabajando en el proyecto ADN VLA, que es el ADN de Villa Langostura. Nada más ni menos de quiénes somos. Esta etapa está dedicada al archivo audiovisual. El día 9 de septiembre a las 2 de la tarde organizamos una reunión de vecinos para que vengan a reconocer fotos que nosotros tenemos que las vamos a proyectar en una pantalla y a su vez que traigan las que tienen, porque las podemos escanear y fichar de modo de que sepamos la procedencia, quién la sacó, qué tipo de foto es. Y bueno, así comenzar a organizar el archivo visual de Villa Langostura. La intención es empezar a recabar información y elementos. En este caso va a ser todo lo que tiene que ver con fotos y audios que la gente nos pueda aportar. Integrar a los pioneros, a toda la gente que tenga algo que decir, porque Villa Langostura la hicimos entre todos, la vamos haciendo y hay mucho para contar, hay mucha gente que tiene para contarnos cosas de la historia de Angostura, no solamente de hechos puntuales, históricos, sino también de costumbres, de cómo era Angostura antes, cómo fue modificándose el paisaje, qué cosas se hacían, quiénes vivieron, que por ahí fueron personajes que después la historia o el tiempo los fue olvidando, pero siempre hay alguno que se acuerda. Lo que queremos es invitar a toda la gente a que ya, a partir de que escuchen esta información, esta propuesta, que pueden comenzar a traer las fotografías que tengan, acercarlas al museo, de martes a sábado, de las 10 y media de la mañana a las 5 de la tarde. Ahí Eloisa va a estar para recibirles la foto y ya entonces es importante que para el 9 de septiembre tengamos, aparte de las que ya tenemos, ir sumando las que la gente pueda ir trayendo o si no se pueden acercar al museo, pueden llamar al 4495007, que es Cultura, y 4494061, que es el museo, nos avisan en qué horario podemos llegar e ir a buscar las fotos y entonces ahí nosotros nos organizamos para poder ir a buscarlas, las escaneamos y se las devolvemos. Claro, incluso cuando las traigan al museo se las devolvemos enseguida porque las escaneamos ahí en el momento. La primera invitación es el 9 de septiembre a las 2 de la tarde, domingo. Y también queríamos hacer la extensiva para los que no tengan fotografías y quieran venir a reconocer, porque nos pasa eso también, que hay muchas personas que conocen muchísimo la historia, que son parte de nuestra historia viviente y bueno, por ahí no tienen fotos, no importa, vengan igual porque está buenísimo. Y bueno, la idea es de que hay que conocer las cosas para quererlas, entonces como cuanto más conozcamos nuestro lugar, a nuestra gente, más lo vamos a querer y más lo vamos a cuidar. Lo interesante de esto es que además vamos a convocar también a la gente, a los chicos del secundario para que en esos encuentros que hemos planteado se integren a viejos pobladores y que escuchen de primera mano historias, no solamente personales, de anécdotas, sino también de cómo era el paisaje, cómo era esta misma plaza, si era igual que cómo la ven o si era distinta. Y entonces entre todos empezar a conocer y disfrutar y valorar nuestra historia y saber quiénes somos y por qué somos y de dónde venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!